Una voz se mucojó, cuida el cor, mi disuonó, el mi amor, querido, y yo, el indor, que mi amor, si el indor no me osara, lo giurai, la vinceró, si el indor no me osara, lo giurai, la vinceró. El indor no me osara, lo giurai, la vinceró, si el indor no me osara, lo giurai, la vinceró, si el indor no me osara, lo giurai, la vinceró, si el indor no me osara, lo giurai, la vinceró, si el indor no me osara, lo giurai, la vinceró, si el indor no me osara, lo giurai, la vinceró, si el indor no me osara, lo giurai, la vinceró, si el indor no me osara, ¡Bravo! Yo soy docile, soy respetosa, soy obediente, dulce y amorosa. Mi lascio reggere, mi lascio reggere, mi fo' guidar, mi fo' guidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!